Gracias por continuar en nuestra sintonía, vamos a recibir a nuestro primer invitado el día de hoy, bueno nuestro invitado el doctor Ricardo Soto Rosa, médico urológo, gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias Daniela, es un placer realmente estar aquí en tu programa y compartir con todos los que nos están viendo. Y a nosotros tener un especialista en la materia para aclarar todo el tema sobre el sangre en la orina, y esto es un problema que puede afectar tanto a hombres como a mujeres, ¿no? Claro, y puede afectar a cualquier persona a cualquier edad, o sea la hematuria se define como la presencia de sangre en la orina, esto puede ser de microscópico cuando no podemos verla a simple vista y nada más la vamos a determinar con un examen de orina, donde vamos a observar más de 3 hematillas o glóbulos rojos por campo de alta magnificación, y podemos tener la hematuria macroscópica cuando la vemos a simple vista que puede estar o no acompañada de coágulos. La hematuria puede acompañarse o no de síntomas que van a también a orientarnos y nos van a decir cuál es la razón por la que esta se está presentando. No en todos los pacientes se presentan síntomas, pero en los que sí se presentan, ¿cuáles son los puntos cardinales que hay que estar allí pendientes? Fíjate, cuando tenemos síntomas acompañándolo, por ejemplo, podemos tener el caso de un cálculo que viene bajando por las vías orinarias, y él al hacer esto va a ir erosionando la mucosa de la vía orinaria y produce sangramiento, por supuesto este cálculo va a generar un dolor inconmensurablemente grande que es el llamado cólico nefrítico o parto de los hombres. Que es bastante fuerte el dolor. Es muy fuerte. Otras veces tenemos la presencia de glóbulos rojos en orina, sangre microscópica, porque el cálculo se encuentra simplemente flotando en las cavidades renales sin haber descendido, sin haber obstruido, y por consiguiente no está generando el cólico nefrítico como tal. En otras oportunidades tenemos casos de sangre en la orina acompañada de fiebre, escalofrío, malestar general, que es debido a un proceso de infección urinaria. En otras oportunidades es un proceso de sangramiento silente que no se acompaña de síntomas y ocurre en algunas patologías que pueden ser muy graves como es el caso de los cánceres o tumores de las vías orinarias. Claro, incluso veíamos el cáncer de vejiga, ¿no? El cáncer de vejiga que es un cáncer que es bastante frecuente, que es un cáncer que se relaciona mucho con el hábito de fumar cigarrillos, también con el uso de insecticidas para la plaga, de estos que se usan en la playa. Ellos pueden generar... Aquellos trabajadores con uso de químicos muy fuertes, dolores muy fuertes, también está relacionado, ¿no? Sí, dolores volátiles, por ejemplo, las personas que trabajan en multígrafos, que trabajan con tinta, que trabajan con pintura, tienen mayor exposición a sustancias que pueden eventualmente generar un cáncer de vejiga. Y este cáncer tiene una característica bastante peculiar, que es que produce sangramientos que son intermitentes. Comienza la persona a tener una orina con sangre macroscópica, que ve coágulos incluso, y así como viene, se va, sin acompañarse de otra sintomatología. Entonces, muchas veces pensamos que, oye, ya esto pasó, debe ser que se rompió un vasito, debe ser que fue un golpecito que me di, cualquier cosa que sucedió, y resulta que no, que puede haber una lesión allí, tumoral, maligna, que está comenzando a dar esta sintomatología. Claro, no todo va a ser maligno, pero sí nos tiene que llamar la atención de que no es normal que tengamos sangre en la orina. Claro. Por lo menos que son evidentes. Sí, y no hay sangre tanto macroscópica o microscópica, es una señal de que algo en nuestro organismo no está funcionando bien, es una señal de alerta que debemos de hacerle caso, ¿no? Y debemos de buscar una ayuda especializada para determinar exactamente a qué se debe hacer un diagnóstico apropiado para dar el tratamiento que sea necesario. Por ejemplo, ¿los hombres tienden a darse rápida cuenta que están sangrando a través de la orina cuando es microscópica la sangre que está presente en ella? Los hombres, cuando tienen un sangramiento, si es macroscópico, se van a dar cuenta inmediatamente porque ven una sangre que la orina está roja. A veces las mujeres pueden tener la confusión de que se encuentran en sus periodos menstruales y entonces se confunden y no saben si realmente el sangrado viene de la orina o viene de la región vaginal. Eso puede ocurrir. Ahora, cuando hacemos los exámenes también de rutina, que es importante hacerse esos exámenes todos los años, podemos determinar la presencia de sangre en la orina. A veces esta sangre, que es la microscópica, la que no estamos viendo a simple vista, puede deberse a procesos que son quizás fisiológicos, como el hecho de hacer un ejercicio vigoroso, como la mujer cuando está embarazada. A veces las personas pueden tener los poros de los vasos sanguíneos de los glomérulos renales un poco más amplios, entonces salen glóbulos rojos y que aparecen en la orina y son condiciones que podemos decir que son normales en esa persona. Pero siempre es importante hacer el seguimiento y la indagatoria para llegar a establecer si realmente la causa es algo fisiológico, si no tiene ninguna significancia de patologías o de problemas serios y si es de problemas, pues darle solución de bienvención. Lo dice algo muy importante, los estudios que se deben hacer de manera anual. Además, se piensa que el urólogo solamente es para el hombre, sin embargo atiende a hombres y mujeres y en este sentido en las vías urinarias es importante que tengamos la misma atención a ambos sexos. Sí, en este caso ahí son iguales, allí no va a haber diferencia. Y nosotros los urólogos por cada 10 pacientes que vemos, 7 son hombres y 3 son mujeres porque tenemos una cantidad de patologías que también tienen que ver con el área urológica en mujeres como son las infecciones urinarias recurrentes, las incontinencias urinarias, las cálculos en la vía urinaria, entre muchas otras patologías. Y en estos casos de maturia, pues se le puede presentar tanto a hombres como a mujeres y se puede presentar tanto en personas de mucha edad como en niños pequeños. ¿Una infección urinaria puede conllevar a sangre en orina? Sí, porque la infección urinaria genera una ulceración de la mucosa de la vejiga y de la mucosa de las vías urinarias que puede ocasionar sangrado en estas regiones. ¿Es más frecuente las infecciones urinarias de mujeres que en hombres? Ahí sí tenemos una diferencia, ¿no? Ahí sí hay una diferencia importante. ¿Por el tamaño de la uretra? Entre otras cosas, el tamaño de la uretra que es más corto, el hecho de que hay una vecindad con la región anal más próxima, en el caso de las mujeres que en los hombres, los fluidos que se encuentran allí, entonces hay mayor posibilidad. También la mujer cuando llega en la etapa de la menopausia, que disminuye las secreciones de la región vulvar, esto va a facilitar que se puedan producir infecciones urinarias. Esta resequedad que se ocasiona allí facilita que las bacterias puedan entrar con más facilidad. Entonces son razones por las cuales las mujeres en la edad menopáusica comienzan a tener infecciones urinarias a repetición. Hay que tratarles eso. Sí, se pueden prevenir las infecciones urinarias tomando en cuenta estos factores de riesgo y factores que van a ir pasando en el largo de la vida, ¿no? Claro, es importante en estos casos tener en cuenta los mecanismos de defensa del tracto urinario, entre ellos está la micción, el hecho de orinar. Es una forma de que las bacterias que están tratando de entrar dentro de la vida urinaria sean barridas y expulsadas al exterior. Entonces es importante por eso tomar abundante agua, hidratarse de manera adecuada e igualmente ir al baño cada vez que tengamos ganas de orinar. ¿Aguantar las ganas de orinar? El hecho de aguantar es terrible. En las mujeres que muchas veces por pena pasa mucho que entonces aguantan las ganas de orinar y las bacterias comienzan ahí a reproducirse, a multiplicarse y generan los cuadros infecciosos. Además forzamos la vejiga, ¿no? Claro, estamos forzando la vejiga, la estamos sobredemandando en trabajo, estamos generando otras patologías que se pueden producir producto de aguantar las ganas de orinar. Claro, además los hábitos del hombre y la mujer al momento de miccionar, de orinar es totalmente diferente. Además, socialmente nos enseñan un poco más como tener un poco más cuidado porque somos mujeres, porque somos damas. Entonces el hombre es un poquito más libre sociológicamente en ese sentido. Entonces vemos también las diferencias también por la parte cultural. Es así y eso hay que enseñarlo desde la casa, desde pequeño, que las mujeres deben de ir a orinar cada vez que tengan deseos de que no deben de aguantar las ganas y que bueno, claro, es necesario cuidarse de las infecciones, pero una de las razones precisamente por las que se va a infectar es por aguantar mucho las ganas de orinar. Nos explicaba que existen diferentes motivos por los cuales se puede presentar el sangrado en orina. Nos explicó desde lo más benigno y básico hasta lo más complicado que pueden ser tumores y cáncer presentes en las vías urinarias. Vamos a hacer una pausa, a regreso nos gustaría conocer según este tipo de paciente, más o menos cómo es el tratamiento, el abordaje y la solución para los problemas que se puedan presentar, doctor. El doctor Ricardo Soto Rosa nos seguirá acompañando, médico urólogo, lo pueden contactar por arroba de Soto Rosa, así lo consiguen en las redes sociales. A nosotros por arroba salud-gb y por arroba Daniela J. Salas. Ya regresamos. Gracias.